Inisa, al servicio de la salud. Sección de infección y nutrición. Uno de los proyectos más importantes de esta sección es la investigación acerca de la resistencia que muestran bacterias como Shigella y Salmonella a los antibióticos. Shigella y Salmonella son bacterias que se asocian a enfermedad diarreica en humanos y las vías de transmisión son por contacto directo persona a persona o bien transmitiéndose por aguas o alimentos contaminados. Esta última vía de transmisión se asocia a brotes epidémicos que afectan a gran cantidad de personas. En relación a la mortalidad asociada con bacterias resistentes a los antibióticos, el dato por ejemplo en países como Estados Unidos y como la Unión Europea es de aproximadamente 50.000 muertes al año. Estimándose que esta cantidad puede subir hasta 500.000 muertes al año en las próximas décadas. En países como el nuestro, en países en vías de desarrollo, aunque no existen datos a la fecha, se estima que este número ha de ser mucho mayor. Entonces la idea que tenemos con este proyecto de estudiar mecanismos de resistencia a los antibióticos en estos patógenos directamente, es generar información que va a sustentar estrategias de prevención de enfermedades causadas por bacterias multiresistentes. Desde hace una década, la sección lleva a cabo el proyecto de inocuidad hídrica y alimentaria, que consiste en tomar muestras de agua y de alimentos en distintos lugares del país. La idea es dar a conocer su grado de contaminación y, si es el caso, capacitar a las personas en el tratamiento y manipulación de estos recursos con el fin de que protejan su salud. Además, se está realizando un estudio epidemiológico con el Ministerio de Salud, que incluye la investigación de parasitosis, anemia y desnutrición en niños y niñas de diferentes regiones del país. Estas enfermedades afectan de manera importante el desarrollo físico y cognoscitivo de los niños, si no se tratan oportunamente. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con 520 niños, encontrando un 32% de casos de anemia, 26% de parasitosis y 153 casos de niños con afecciones nutricionales, los cuales ya han sido referidos para su tratamiento. En el campo de la salud, el INISA es un pilar que ha realizado grandes aportes al conocimiento científico nacional e internacional, gracias a su trabajo en conjunto con diversas unidades académicas, institutos y entes estatales. Es por esto que seguimos trabajando con AINCO para continuar cosechando los frutos que nuestra universidad y el país requieren. AINCO AINCO Gracias por ver el video.